Amigos míos, buenos días señores. La periodista Capila Acosta reportó una historia terrible que ocurrió a causa de este apagón, de este colapso que ha vivido la isla. Mira, es la historia más fuerte de todas las que yo he escuchado en los últimos días y muestra otra cara, señores, del colapso de Cuba, que a veces nosotros no vemos porque, bueno, estamos mirando las protestas, las declaraciones de Canel, la nueva termoeléctrica que colapsó, etc. Pero señores, por debajo de todos estos eventos macro están ocurriendo las verdaderas desgracias que sumergen a familias enteras en el dolor más profundo. Hoy vamos a conocer esa otra cara más cruda, más íntima, más personal, una pequeña historia que es, miren, es una pieza más dentro del agobiante drama humano que padecen muchos en esa isla. Mira, un adolescente de 13 añitos, empezando a vivir, se murió así, de repente, sin que la familia ni lo sospechara. Fue una cosa de ram pam pam, murió el lunes por la noche y fue enterrada ayer, deprisa, en un clima, además de secretismo. No, pero, ¿a causa de qué murió, señores? Oigan las palabras de su madre. Me han matado a mi hija. La insulina se estropeó por falta de refrigeración. Llevábamos días sin luz. Esto es una pesadilla. Yo no quiero seguir viviendo. ¿Y por qué no escuchamos estas palabras en boca de su propia madre? Ya verán. El problema es que aquí empieza todo un abanico de matices. La denuncia de este suceso la tuvo que hacer Estela Mora, una amiga de la familia que vive en España. ¿Y por qué? Porque los padres de la niña fallecida en Cuba tienen miedo de lo que les pueda pasar. Yo te juro a ti que estas son las cosas que a veces a mí como que me dan ganas. Por estas cosas de cerrar el tema Cuba para siempre, meterlo en un cofre, ponerle siete candados y tirarlo así al fondo del mar. Finito, finito, ya no quiero saber más nada. ¿Cómo vas a seguir con miedo después de que te mataron a tu hija? A ver, ¿miedo a qué? Señores, aquí tienen una prueba de que en esa isla, para muchos, es más grande el miedo que le tienen a Canel que el amor que sienten por sus hijos. Pero lo peor, no, espérate, 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 que esto está empezando ahora. Lo peor fue la humillación a la que fueron sometidos estos dos padres durante todo el proceso de la muerte de su hija. La muchacha era diabética desde los dos años. Se inyectaba insulina dos veces al día. El lunes, la muchachita se puso la dosis de la noche y la insulina, por el apagón, por el calor, por no estar a la temperatura adecuada, bueno, al parecer se encontraba en mal estado. Acto seguido, la niña se desmayó. Los padres creyeron que había sido un coma diabético y corrieron con ella para el hospital. A todas estas, cero transporte. No hay combustible, tremendo lío. Llegar al hospital, bueno, ustedes saben, una odisea como todo en Cuba. Conclusiones. La niña llegó muerta al hospital. Hospital que policías tenía de sobra. Electricidad ninguna. Medicamentos, poquitos. Policías a chorro, a pululu, para inyectarte policías en vena, suero de policías, tramplantes de policías, pero medicina, electricidad, planta eléctrica, nada de eso tenía el hospital. Encima colapsado, lleno de gente enferma. Los policías, por todos los pasillos, vigilando a los enfermos para que no se formara nada. Los médicos, en medio de todo este caos, lo primero que trataron de hacer fue echarle la culpa a los padres de la muerte de la hija. O sea, no, esto fue una negligencia familiar. El padre, imagínate tú que te digan eso, el padre lo negó, protestó y cuando fue subiendo el tono, al momento le cayó arriba la policía, pero en pandilla, una cosa abusiva. Y se lo llevaron preso, señores. Oye, a un padre que sujetaba a su hijita muerta, la policía se lo llevó preso y se pasó varias horas en un calabozo. Mientras tanto, el cuerpo de su hija tiraba en un rincón ahí del hospital sin luz, sin refrigeración, sin condiciones. La madre como loca, devastada, tremendo sufrimiento, el hospital oscuro, su hija sin vida, uno gritando por aquí, siete policías por allá. Todo había ocurrido, imagínese usted, así de repente, de un momento para otro y el marido preso. Es que de madre, ¿ustedes se imaginan? Bueno, señores, más tarde sueltan al marido, al padre, pero el drama no termina tampoco. Para colmo, tratando de que no quedara ninguna evidencia, no le hicieron ni autopsia a la niña. No, no, no podemos hacer ninguna autopsia porque imagínate, no hay luz, no hay condiciones, el hospital está colapsado, siguen llegando gente, esto es matando y salando. Esto quiere decir que no iba a quedar evidencia de la verdadera causa de la muerte de la niña y los padres no iban a saber. Señor, señores, haciendo un paréntesis aquí, a mí me llegó la información de que la orden que mandaron para los hospitales, código rojo, fue que las personas que fallecían por daños colaterales provocados por el apagón este, por el colapso, bueno, que eso no se supiera. Que los médicos tenían que poner cualquier otra causa para que no se pudiera establecer una cifra nacional del número total de fallecidos a causa de este colapso. ¿Para qué? Para no exacerbar a la población, que la gente no se encabronara, que la gente no se tirara para la calle indignada por tanta gente muerta. Esto es lo que se está manejando en los círculos internos del poder, de los hospitales, de las cifras, de las estadísticas, en los noticieros. Esto, secreto, 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 engañar, confundir, mentirle a la población. Fíjate si es así, que vamos a volver al drama de esta familia. Se atrevieron incluso a redactar de corre-corre, así, sin ningún tipo de sensibilidad, de empatía, nada, a un certificado de defunción, donde la causa de muerte pusieron que era un supuesto fallo multiorgánico. Y sí, en una esquinita así se dejó caer que tal vez la insulina estaba mala. Por supuesto, sin mencionar la causa. Y le dieron este papel a la familia, así, a trozo. Por supuesto, los padres se negaron a firmar ese certificado. Es que es una falta de todo. Señores, por favor, estos momentos son momentos sagrados para los dolientes de un fallecido. Y más si son unos padres que acaban de perder a su hija en la flor de su juventud. Estos padres están en shock. Que no se lo creen, que no pueden procesar lo que está pasando. Conocer los detalles, cómo fue, qué pasó. Es un paso súper importante para el posterior duelo. Yo, como padre, no quisiera estar jamás en esa situación. Es que es una cosa que eso no se olvida nunca. Y que, además, se siente como algo antinatural. Porque la lógica de la vida es que los hijos entierren a los padres. No, los padres a los hijos. Aquí tú tienes otro ejemplo claro de lo que es el colapso en Cuba. Lo que significa vivir en un estado fallido. En el momento más delicado y terrible que puede vivir un ser humano. La muerte de un hijo. ¿Qué es lo que tiene el sistema para ti? Bueno, eso. Más sufrimiento. Un hospital sin luz. Faltas de respeto. Médicos indolentes. Una pandilla de policías que incluso te mete preso. Tú sabes lo que significa, compadre, que se te muera tu hija. Y que tú tengas que hablar bajito. Andar con cuidado. Porque te puedes meter preso. Que tú no puedas gritar. Que no puedas expresarte. En un momento así. Oye, eso es lo que significa vivir en un estado fallido. Sin autopsia. Sin medicina. Sin empatía por el dolor ajeno. Pero tú quieres escuchar ya a los finales ya. Para que tú veas. Porque es que esto no se acaba hasta que se acaba. Estos padres ni siquiera, señores, pudieron tomar ese tiempo. De despedirse de su hija así con calma. Con paciencia. No, 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 no. Es velorio. Por la falta de condiciones. También tuvo que ser de corre, corre. Una cosa ahí. Y después la enterraron. Más de corre, corre todavía. Para abajo. Para el hueco. Pala de tierra. Pala de tierra. Pala de tierra. EPD. Se fue. Y ya para coronar. No conocemos el nombre de esta niña. Porque después de todas las calamidades que ustedes han escuchado. Estos padres tienen miedo de lo que les pueda pasar en Cuba. Eso también es un síntoma de vivir en un estado fallido. Yo me pregunto. Después de haber pasado por todo esto. ¿Miedo a qué? Te juro que no entiendo. No, no entiendo. Que en paz descanse ese angelito. Hasta la próxima.